Todo el mundo ama a un payaso, menos tú Todos ríen de lo que hago y digo yo Todos sonríen cuando me ven venir Pues soy un payaso y no soy feliz Yo quiero que tú comprendas el gran amor Que yo siento por ti Todo el mundo ha de pensar que soy feliz Porque yo a todos ellos hago reír Sin saber que nunca yo he de lograr De tu amor la felicidad Así tengo que vivir y así fingir La triste realidad No me importa ser payaso si veo que tú Aunque yo esté sufriendo te voy a reír Quisiera siempre verte feliz No importa que yo me sienta a morir Ven, asómate a mi alma Tú puedes ver Solo a ti yo he de querer Y siempre en mi corazón estás Y siempre en mi corazón estás Y siempre en mi corazón estás ¡Gracias!